Dale semillas a un granjero y te dará comida. Dale a un músico una melodía y te dará una música. Dale a un soldado un enemigo y creará nada. Él solo destruye, mata. Me pregunto si Dios observa los eventos que se desarrollan cuando los hombres se rebelan contra sí mismos. Tengo miedo de que al morir a Dios le importen las cosas que hice, pero tengo más miedo de que no le importe. Que estará allí sentado, cortándose las uñas y con apenas la energía para poder juzgarle. ¿Por qué? ¿Entonces qué? ¿Y qué tal si a los hombres malos no se les juzga como corresponde? La gente me dice que le tema al infierno, pero hay un punto en el que has hecho cosas tan horribles que te preguntas si el diablo te considerará su amigo al llegar. La verdad es que ya dejé de creer en algo.